Iñigo Nieva ha reaparecido tras sus impactantes declaraciones y lo ha hecho en el centro de la capital montado en su moto, donde ha guardado el más absoluto silencio acerca de qué reacciones han tenido en la marquesa sus últimas palabras. Ni sobre lo que piensa hacer con el anillo de compromiso que compró a Tamara. Son sus primeras imágenes después de la gran reaparición y sus primeras declaraciones públicas tras la ruptura de su compromiso, donde volvió a pedir perdón a la socialite y a su familia, afirmando que se encuentra devastado por la ruptura. Algo que se materializó una semana después de que un camión de mudanzas recogiese todas sus pertenencias de la casa de Tamara, poniendo, según parece, punto y final a la relación.